What the fuck, yo, yo, fuck Oh, man, bro Yeah, y ya la va Ok, matamos a uno Wait, este está mi... Oh, my God, bro I'm gonna make some space Is this guy good or bad? Oh, there's only one of these guys We did it! My daughter didn't let me sleep Tell me what, give me a round No, 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 no Let's remove that, please Someone remove that Someone remove that From the stream This is amazing This is amazing This is amazing This is the best thing I've ever seen in my life Es lo mejor que he visto en mi vida, bro No way No way, GG Rufus Este man tiene canon doble saga Este está haciendo cochinadas también Y somos undoing cochinadas Let's go Let's go Come on One Masaka Uh... Este no tiene dientes de dragón Two Come on, come on Este no tiene dientes de dragón No tiene reducción de daño Three Oh, shit, shit, shit Come on, come on, come on Four Yes! Return it Return it Cinco, five No, no crit Hey, what do you mean no crit? ¿Cómo que no...? Mmm... Nació la hija de Willyrex Felicidades para Willyrex Wait, ¿dónde está Willyrex? ¿Está acá en el chat? Willy... Willyrex, estás acá, bro Felicidades por tu... Por tu... Por tu bebé No le queda energía para... No le queda energía Wow Un A en 20 summons Man, vamos súper bien Vamos súper bien Come on, bro Pedorro Krishna Cíclope I do... What? What? What the shit is this? Primera vez en la historia Y son cuatro What the fuck? Nos saltamos la exclamación Nunca en mi historia de mi cuenta Había salido la exclamación de Athena Nos la saltamos Y salieron cuatro Who needs Athena's exclamation When you can get four? Wow First time Wait, does it not give you? Because Is... I like this game Here comes Bravita Bravita Oh my god That's a lot of damage Wow Cinco, Cinco, Cinco Who are we fighting here? Wait 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 Who are we fighting? This is not a good team Gracias Emperor This is not a good team ¿Por qué no me podía ejecutar? Gond Porque el fantasma de... Shion Por más que la barra está en rojo No se puede ejecutar Es un bug visual, digamos Que su... Su... Su barra sale en rojo Pero no lo puedes ejecutar Oh, fucking Juno, bro I mean... Ah, ya eres la puta madre Well, she has to eat at some point She ate during a lunch She just came from behind, you know? Oh, this is bullshit No, counter fuertísimo Este Minos me... Este Hypnos me cagó, bro Este Hypnos me cagó Uff Ya perdimos Está la gata Saludando Es la gata The cat is here No Musomotokoro yo Pero hay una June Ya, me voy a dar por vencido, guys GG Este ya fue perdido GG Eh...